Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Araceli Creativa, mi nombre es Araceli y el día de hoy nos encantaría mostrarles el paso a paso de cómo mi esposo me transformó totalmente en lo que es mi cocineta, así que sin más rodeos vamos a empezar con el video. Y les cuento que estoy muy 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 contenta ya que este proyecto lo teníamos desde hace mucho tiempo que lo queríamos hacer pero no hayamos tenido la oportunidad, así que dije bueno, esta vez mi esposo se dio el tiempo porque él fue el que hizo todo él es el que hace todos los trabajos aquí en la casa y hubo muchas cosas que se quitaron empezando por lo que es esta parte también se quitó y cositas que no estábamos ocupando, teníamos también un lavaplatos que en la verdad yo no ocupo a mí no me gusta lavarlos así, me gusta lavarlos a mano, ya tenía tiempo, ya tenía cositas que pues detallitos que no me gustaban, así que dije van para afuera y empezó quitando lo que es todo, 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 todo el mosaico y créanme que este trabajo lo hizo en muy poquito tiempo diría yo ya que a pesar de que es algo fácil que lo pudo haber hecho en un día le tardó más o menos aproximadamente una semana entre detalles, entre cositas entre el tiempo que se estaba dando por quitar todo algunas cosas se van a volver a utilizar como lo que es el zinc el zinc si lo quiero todavía, me gusta y pues algunas cositas que pues como ya tenía tiempo pues se estaban echando a perder la casa ya es muy viejita pero dije bueno, vamos a empezar les cuento que si tenía un poco de nervios porque pues como la casa es muy vieja dijimos a ver si no destapamos la caja de Pandora con un montón de detalles que se tenga que hacer pero mi esposo es muy muy creativo y ahí eso fue también lo que es el nombre para este canal porque ambos somos muy creativos ya sea en manualidades o lo que es el trabajo en casa que es el que hace mi esposo, siempre le está arreglando cosas, trabajando en el jardín, en la tierra allá afuera o aquí adentro en la casa y siempre 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 está haciendo muchas cosas para mí así que pues también por eso aproveché a mostrarles este pequeño video de la renovación de mi cocina ya que la verdad me encanta lo que él hace, cómo le toma el tiempo y le va haciendo una dedicación y detalles entonces créanme que todo lo hizo él y es lo que me encantó, todo, todo, todo esto, lo que él fue quitando, él lo hizo solito y aunque en este video no les muestro el paso a paso, créanme que voy tratando de grabar cada detalle que él va haciendo cada cosita que va poniendo en la casa, él lo está haciendo solito créanme que de poquito a poquito se empieza a ver la diferencia y me encanta porque él con esta cosita se pone a nivelar todo y es muy detallista lo que es hasta para poner que quede bien derechito, no le gusta que queden las cosas chuecas o maltrechas él se encarga de acomodar todo, todo muy bien y como se darán cuenta, cada vez se mira más y más como lo está haciendo la forma que está agarrando, me encanta tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de quitar ese lavaplatos que me estorbaba y lo que es, ya está anivelado aquí, miren, podrán verlo aquí aquí está todo muy muy bien anivelado, mi esposo es muy 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 detallista le encanta el detalle, ya está todo listo para empezar a poner lo que es la cerámica y ya se está armando cada vez más y más lo que es la cocina aquí ya puso el silicón alrededor del zinc para poder pegarlo ya está más o menos dándose una idea y armándola y ahorita le voy a poner lo que es la pecadura para lo que es la cerámica para poder pegarlo y es esta que está aquí parece cemento, pero no lo es es lo que es una pegadura especial para lo que es la cerámica y eso es lo que voy a utilizar para poder pegarlo todo completo lo que más me encanta y compartirles en este vídeo no es tanto como está quedando mi cocina sino el trabajo que hace mi esposo es muy muy detallista, ya lo he dicho varias veces pero créanme que le gusta ponerle un montón de detalles, le gusta hacer el trabajo lo mejor que puede y aunque son cositas que él no ha hecho antes, se esfuerza por aprenderlas para poder hacerlas para mí y eso es lo que me encanta de él y como podrán ver puso lo que es cerámica en esta parte de la barra y también en la pared le quiso dar un poquito más de detalle y más de combinación y la verdad me encantó y créanme que cada vez que iba entrando yo en la cocina, mientras que él estaba trabajando cada vez me hacía una cosita diferente entraba yo y miraba por ejemplo que ya estaba terminado o cierta parte o tenía algo más adicional que él estaba poniendo mi piso es ahora, va a ser totalmente diferente lo va a ir trabajando poco a poco este es el que tenía antes y este es el que va a poner ya ahora y créanme que me está encantando como está quedando, se mira muy muy bonita estamos casi ya en lo que es en la etapa final, siguen lo más trabajoso los detalles esta mañana puso lo que es el cemento con color para rellenar lo que son las juntas esta parte de aquí, puso lo que es el ground y ya nada más falta lo que son los detalles, los más cansados, pero los últimos retoques y un detallito extra que le pide a mi esposo, lo que es esas repisas que me pusiera para poder poner aquí mis trastes, mis sartenes más que nada, las ollas y todo ello lo que ocupo, la verdad me gustó mucho, la hizo muy resistente, puso ese clase de material y esto me va a ayudar a poder acomodarme más en este pequeño espacio de mi cocina y como les mencionaba al principio, no fue un paso a paso pero si fue lo que es un poquito de ver la transformación de mi cocina del antes y el después aún mi esposo sigue trabajando en detalles que hacer cada día me mostraba algo diferente que hacía y yo la verdad estaba encantada así que esto fue todo por el video de hoy, muchas gracias, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho igualmente activar la campanita de notificaciones para que youtube les diga cada vez que suba un nuevo video tampoco por favor no olviden darle manita arriba, eso me ayuda un montón y los invito también a mi otro canal de cocina sencilla desde mi casa muchas gracias por todo su apoyo, nos vemos pronto, bye!